Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Muchachos, voy a pedir una imagen con una frase que la tengo desde el viernes en la cabeza, dicha por un amigo muy cercano en una pequeña discusión o debate de pareja José Antonio. Si tienes la frase por ahí, dice lo siguiente. Él le dice a ella. El 80% de las discusiones que no tenemos es gracias a que ambos estamos ocupados con nuestros celulares. ¿A qué viene esa frase? Viene esa frase producto de un fin de semana, de ellos compartir, como es normal, casi siempre tu pareja y tú, si no están hablando algo, si no están haciendo algo en conjunto, tienen el celular en la mano y ella le hizo la reclamación. Le dijo, tú pasas demasiado tiempo en tu celular y él le dice, pero tú también. Y yo no me quejo y ella le dice, pero si tú no te quejas es tu problema. Y ahí es donde él suelta esa frase que le dice, el 80% de las discusiones que no tenemos es porque estamos ocupados con nuestros celulares. Yo le pregunto a ustedes. ¡Dale, suératela! ¡Temprano! Eso es tan cierto como se ve. Sí. En la vida de pareja, el celular, el tiempo en pantalla, te economiza muchos pleitos o al contrario, lo suma. Sandra. Pero por supuesto. ¿Qué cosa? Tú sabes que cuando uno está concentrado en otras cosas, digas el celular, uno omite otras de la vida real. Y por ahí dicen que las redes destruyen familias. Y es verdad. Entonces yo pienso que cuando uno, vamos a suponer, el día tiene 24 horas y tú pasas 11 en el teléfono, no te importa si una todavía está mal puesta, no peleas, tú sigues derecho, porque estás concentrado dando like en Instagram. Ahora bien, ¿deberíamos parar? Yo creo que sí. Enrique. Cuando normalmente esa mujer o ese hombre está así, chequeme. Celular y mano, qué radio. Celular y mano, tengo móvil. En la mano, escuchen bien. Qué barbaridad. Y está mirando a pantalla, eso mortifica. Eso estresa. ¿Cómo que mortifica? Sí. O sea, mortifica que tu pareja se está riendo con el celular en la mano. Yo no aguanto eso. Pero cómo así. Yo automáticamente decía, ¿de qué tú te estás riendo? Es verdad. ¿Qué? ¿Pero qué tú quieres? ¿Que llores? Yo le decía, taca a los Sánchez, la pantalla. Un momentito, un momentito. ¿Quién es que te pongas a reír tanto? ¿Qué es lo que te va a pasar? Ríete conmigo. O sea, yo quiero ser tu bufón. Ríete conmigo. Pero no de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Normalmente. Normalmente. Lo dejan. Estoy 100% con eso que digo. Aprovecho de mi abuso. Esa frase es muy real. La pantalla, que mucha gente yo sé que trabaja por ahí y se entiende, que son vendedores, visitados a médicos y se entiende, que todo le entra por ahí. Es verdad. Su negocio. Y los brokers inmobiliarios. Su negocio. Pasa que normalmente se distraen constantemente con la pantalla. Y dicen que todo el trayecto de problemática matrimonial lo basan en que la mea culpa de otra persona. Y no se analizan y no se ven al espejo. Y la respuesta. Llámala. Llámala. Ok. Y la respuesta a la pregunta. ¿La respuesta? Sí, a la pregunta. ¿Ya me fui por otro lado? Sí, por el lado tuyo. ¿Tú trajes otro tema? No, ok. Yo entiendo. Ajá. Para este, para este debate. Tú tienes que preguntarle a Anagüero. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Yo me he quedado al 70%. Me he quedado al 80%. Exacto. La frase que él habla de que estar en el celular le evita los problemas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O al contrario, perjudica el tiempo en pantalla a la pareja. Es verdad, yo me fui por otro lado. Pero totalmente. Miren una cosa. Ajá. Ay, otra vez. Que sí afecta. Que sí afecta el tiempo en pantalla y evita la problemática porque evaden. Evaden los problemas. Pero hay que confrontarlos. Enfréntalo. Suelta eso. Y acá, álmate. Irina Peguero. Mira, la verdad es que en mi caso, estar en el teléfono me da problemas. ¿Cómo así? ¿Qué? Sí. Yo cuando, en mi casa hay reglas de cuando mi novio está ahí, yo tengo que suelter el teléfono. Y siento que eso tiene mucho que ver con la convivencia. Quienes no llevan buena convivencia tienen que distraerse mucho para pasar el tiempo juntos. Quienes llevan buena convivencia, cuando están a solas, más que pareja, son amigos, ¿entienden? Realmente molesta que el tiempo tuyo te lo tome el celular. Alex. Mira, yo me di cuenta este fin de semana que eso es tan cierto. Por cosas de la vida salimos de la capital y a mí se me dañó el teléfono. Obviamente no tengo con qué distraerme. Yo descubrí que hay muchas cosas que me molestan de mi mujer y yo no sabía. ¿No te había dado cuenta? No, porque yo no tenía el teléfono. Me molesta que se esté arrancando la cabeza todo el tiempo. Eso a mí me molesta y yo no sabía porque todo el tiempo yo estaba en mi teléfono. Todavía estoy sin teléfono. ¿Por qué tú le dices así a ella? ¿Eh? Porque no sabía que me molestaba y gracias al teléfono. O sea, a cabezas de ella. Sí, pero me molesta. A ella se puede rascar la vida. Pero que mi pardito piño me molesta. Yo pienso que el tiempo en pantalla afecta bastante a las relaciones porque se pierde la conexión. Esa conexión que se da cuando se está solas, cuando se está almorzando, que se hablan cosas interesantes, que no son discusiones. Porque yo particularmente no discuto ni a la hora de almuerzo ni a la hora de dormir. ¿Tú no puedes discutir con hambre? No, la cama y el comedor son sagrados. Esa es una hora, exactamente, esa es una hora para descansar y para otras prácticas. Las prácticas más divertidas, al igual que la hora del almuerzo. Dejar el teléfono de lado puede ayudar bastante a resolver los problemas. Aislarte en el teléfono lo puede aumentar porque entonces es como una bola de nieve que sigue creciendo mientras tú estás en un mundo que no es real. Ahora puedes compartirlo. Cuando una pareja chismosa tuviste que... Pero es peligroso. Hay gente, hay personas que le prende la sangre que tú estés en un teléfono, así sea, trabajando. En el caso de nosotras, por ejemplo, si tienes que editar un video, si tienes que editar una fotografía, si tienes que subir un contenido, grabar una nota de voz. Ahora bien, yo les sugiero a ustedes, queridas influencers o queridos influencers, saquen horas de sus días que sean destinadas para esto y el tiempo de pareja. Así sea un sacrificio, suelte el teléfono y hágalo o deje eso. Atención, Alexandra, desde Puerto Rico. Estamos debatiendo si el tiempo del celular te ayuda a evitar problemas o, al contrario, la cera porque es tiempo de calidad con tu pareja que se pierde. ¿Qué opinas? Buenos días, chicos. Mira, debe lacerar porque si tú necesitas envolverte en el celular mientras estás con tu pareja, pienso que estás con la persona equivocada. Ese es un tiempo de nosotros, es un tiempo para compartir. Y si tú necesitas envolverte en el teléfono para poder pasar tiempo con esa persona, ahí hay un problemita grave. Eso hay que verificarlo, ¿verdad? Eso hay que tener el tiempo para... Ay, ay, ay. Vámonos con el público. ¡Nagüero! ¡Cuéntame de ti! ¡Vámonos con el público! ¡Cuéntame de ti! Para que el público nos diga. Háblame de tu vida. ¡Háblame de tu vida! Tiempo en el celular. Te evita problemas o tú le estás quitando tiempo de calidad a tu pareja. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Mañanero Buenas, hello. La próxima. Mañanero Buenas, hello. Parece que llovió anoche. Te escuchamos. Sí, vamos a ver ahora. Exacto. Vamos a ver ahora. No sabemos lo de lo que llovió anoche. ¿Cómo que? Mira, en mi opinión, yo creo que todos los extremos son malos. Yo creo que tú puedes hacer un aparte, pero por eso es que yo soy tan fanático del respeto en todo. El espacio de tu pareja es el de tu pareja. Y si tú tienes que decirle a tu pareja, suelta el celular y préstame atención, revísate. Porque eso es mendigar atención. Eso es mendigar tiempo del otro. Yo creo que usted tiene que distribuir y decir, yo soy influencer, yo tengo una publicidad, yo tengo cosas que hacer. Mira, este es mi espacio. Ahora, usted lo hizo ya y tiene que hablar con su pareja, tiene que compartir. Chévere, suéltelo. Pero cada cosa en su espacio y en su tiempo. Mañanero Buenas, hello. Ay, padre amado. Llovió, sí. Pero le cayó un jarro de agua. Ahora bien. También es verdad que el tiempo del celular de ocio es necesario. O sea, hay gente que, como decían ustedes ahorita, no te pueden ver en el celular sin molestarse. Si tú estás viendo el celular y yo no estoy hablando contigo, ¿por qué yo no puedo ver el celular? Porque también es el egoísmo. Pero se supone que somos pareja y tú y yo nos disfrutamos el tiempo juntos. Pero tú te vas con el celular primero. Sí, mi amor. No, ¿por qué me gritas? Yo no te voy a gritar. Lo que pasa es que hay muchas personas, y le voy a decir muchos hombres para que Etero venga y empiece con la de él. Hay muchas personas que toman el teléfono de manera inconsciente y desde que tú tomas el tuyo entonces le molesta. Así es. Eso suele pasar. No sabes, pero la mayoría. Pero pregunto, le pregunto a ustedes. Y no se supone que dentro de la convivencia de pareja hay reglas no escritas y ya uno va conociendo los tiempos y los espacios. O sea, si tú sabes qué hace tu pareja, tú dices, bueno, cuando mi pareja llega, se pone a subir unos videos o a editar algo. Y eso es un espacio que tú lo vas conociendo porque se supone que conviven. No se dan ni se respetan esos espacios. Sí, claro. Hay un solo espacio que yo no he logrado respetar y es que yo no sé por qué cada vez que yo veo que esa computadora o esa televisión pone una serie. O sea, yo puedo estar en la cocina, donde sea, pero desde que yo vi que la serie se puso, yo algo tengo que preguntarle. Yo pensé que ibas a decir, no esas dos horas que él dura en el baño con el celular. No, yo algo tengo que preguntarle. O sea, él puso play y yo vi que, baby, que sea algo automático. En mi casa hay una regla y es que cuando se está almorzando o cenando, cero, o sea, cero aparato. Sí, yo lo veo bien. Pero incluido a los adultos. Sí, no incluido a los adultos. Sí debe ser. Incluido a los adultos. En mi caso, yo me... Como autoeducación, uno va a ser en la soltería, uno se va como reconociendo cosas. Y uno se mira al espejo. ¿Y tú que tienes tantos hijos? Sí, yo tengo un tiempo yo así solo. Entonces, yo he optado por ya no entrar... No, permiso. Soltero tú has estado, pero no solo. Ah, bueno, ok. ¿Tú estás solo ahora? Estoy 50-50. Entonces, yo he optado por dejar el móvil fuera del baño. Para ir soltando esa manía de entrar con el móvil al baño. Ahora que no te lo reclaman. Entonces, ¿por qué no lo hiciste antes? Tú estás al revés, mi hijo. ¿Por qué no hiciste? Adelante, Alexandra, para hacerte una pregunta. Pero espérate, neguero. Tiene lógica lo de él. Porque él ha dejado de trancarse en el baño con el teléfono porque ya ahora no tiene que trancarse. Sí, sí, la puerta la puede dejar abierta. Pero pregunto a ustedes. Aparte de... Por ejemplo, Alex dice que a la hora de almorzar, a la hora de cenar, no se brega con celulares en la casa. Y es una ley para todo. ¿Ustedes tienen esa ley no escrita? Es un espacio. Por ejemplo, Sandra. Dime, Nahuel. Que el conejo no puede hablar por teléfono. No, cuando yo estoy hablando por teléfono, yo le digo, Lola, no me distraigas. Igual, Luciana, Luciana, no me distraigas. Ahora hay otro punto que no hemos tocado. ¿Cuál? Los problemas que no te da en tu vida real con el celular, te los puede dar en el celular porque hay los likes. Y esa seguidora de gente también puede causar reclamos. Y eso no es señal de inseguridad, pregunto. No. O sea, que tu pareja chequea a quien tú le das like o que tú comentas. Vamos, vamos, vamos. Eso no es. Yo pienso que es un asunto de respeto. Tiene que ver con seguridad, pero también con respeto. Si tú tienes una relación conmigo, a ti no te va a gustar que yo le esté comentando, por ejemplo, a los hombres en Instagram. ¡Wow! ¡Qué cuerpo! ¡Qué muñeco! ¡Hola, papi! ¡Qué cuadrito! No, 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 no. Es un extremo. Miren, por ejemplo. ¿Qué es eso? Una foto de Sandra. Vieja. Él es Tokio. No, no, no. Más o menos. Uno la mira y nos dice, ¡Cónchale! Es mi amiga, mi compañera, mi hermana. Pero escúchame. Mira, papi, es radio. Tú hablas como que es una vecindad que estamos todos sentados. En la televisión. Él está mostrando una foto de Sandra en traje de baño. De Sandra en traje de baño. ¿Qué sigue? Discúlpeme, me enfoco mucho en YouTube sin querer. Estoy mostrando una foto de Sandra muy linda, muy bien puesta. Entonces, yo no le he dado like, por ejemplo. ¿Qué hago, Sandra? Dale like. Y mándale su respectivo fueguito como tú mandas. ¡Sí! Cuidado. Irina, ley no escrita en tu relación. Por ejemplo, en mi relación, después de hacer ejercicio, nosotros corremos y cosas así. Cada quien se va a parar. ¿Cuál ejercicio? Corremos. Cada quien se va para su lado. Tú te vas para la sala, yo me voy para la habitación. Cada quien de su lado. O, por ejemplo, los domingos que me levanto tarde. Yo siempre me levanto temprano porque voy a la iglesia. Él se levanta tarde. Ya yo he aprendido que no tengo que ir de esa brosa a levantarlo porque los domingos se levanta tarde. Exacto. Isaura. ¿Qué? Ley no escrita. ¿Dónde? Cuando tú tenías pareja. Algo importante, no bueno. Ay, ella tía. Ah, pero sí. Claro que ese recuerdo del día. Ah, ¿por qué tú me provocas? No responde porque te estoy preguntando. Algo importante es que se me olvidó y lo aprendí a la mala. Cuando los hombres llevan amigos a sus casas, como compartimos, son sus amigos, no son mis amigos. Entonces, antes yo siempre como que iba para la sala. Ahora, ¿qué tenemos? Ah, te entiendo ya. Ahora yo aprendí que no, ese es su coro. Yo no tengo que estar en el coro. Exacto. Así como es una ley no escrita, nunca he tenido. Sin embargo, yo siempre he sido respetuosa de los espacios que comparto con pareja. Si yo estoy feliz y estoy tranquila y estoy interesada y todo está en orden, yo me enfoco en el momento que estoy viviendo. En tener atenciones, en compartir si es una serie la serie, si es un almuerzo el almuerzo. Ahora bien, si yo busqué enfocarme en otra cosa, huyas a la derecha. Pregunto, pregunto en esa misma textura. ¿Por qué yo hago énfasis en el respeto de cada quien? Los celulares en sonido dan problemas y eso lo sabemos. Los celulares en silencio dan más problemas. Exacto. Entonces, los celulares en silencio, si tú hoy ella te escuchó y te entraban, qué sé yo, 20 llamadas, o 20 mensajes. Si mañana no suena, ella viene con la pregunta. Si lo pone boca abajo. ¿Por qué lo muteaste? Y modo avión. Ah, no. Respeto, no es respeto. ¿Qué respeto? No, no. No, ese es tu celular. Con 28, con 28 que te escribimos. No, es grande, es grande. No, bueno, el problema que a mí se me formó por ese sonido del celular. ¿Qué pasó? Imagínate tú que uno sube una foto y en ese entonces yo lo tenía en sonido, hace un tiempo ya, largo, hace mucho tiempo. Y subo yo una foto coqueta y empieza... O sea, campanita, campanita. Y yo entré al baño y salí, dejó mi celular, o sea, en la mesita, y salgo yo y mira, pero te cantaron un dembow ahí. Abre. Y yo, ah, niño, calma, que no pa' andar el cúnico. No te pongas esto de Instagram. Mira, pero fue real. Y cometí el error de subirla en el WhatsApp. Ay, Dios mío, ¿para qué hice eso? El divorcio. En mi caso, cuando yo lo puse la primera vez en silencio, que ella me reclamó, yo le dije, prueba el silencio, que le vas a coger el gusto de tener el teléfono en silencio. En mi casa más nunca se ha escuchado un clic ni un tono. Eso es alguna señal de algo. No, no, no. Yo particularmente no lo uso en silencio, pero lo uso en vibración. Sin embargo, yo no tengo, a mí me salen las notificaciones con nombre en la pantalla. A mí también. Yo no tengo ese problema. Yo tengo una forma de ser que creo que, no sé, es como, yo cuando estoy en alguien, yo echo vaigón. A mí yo puedo estar feliz y tranquila con mi teléfono ahí. Exacto. Es que ese es el problema, macho. Yo me enfoco en una sola cosa. El problema es que cuando uno está en alguien, aparecen todos. Y cuando uno está en nada, se quitan todos. Repite esa frase que tú decías, cuando tú estás con alguien. Echo vaigón. Tienes mucho que lo fumiga. El programa más relevante de la radio matutina. Mercando en el mañanero. Atención, si ya lo intentaste todo para perder peso y nada.